Este sábado a partir de las 9 de la mañana, más de 100 jóvenes comenzaron a reunirse junto a la estación del tren para formar parte de la cuarta edición de Wall of Fame, la pared de la fama, que consistió en un sitio de expresión para la cultura urbana. Al lugar llegaron visitantes de Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, entre otros lugares. Todo inició desde que una crew, como ellos le llaman a un grupo de personas que coinciden por el gusto de dibujar en muros con pintura en aerosol, decidieron realizar una pinta e invitar a otros grupos. En esta cuarta edición pudieron conseguir el apoyo del Instituto de la Juventud, que les patrocinó una rampa de BMX y la contratación de equipo de audio para amenizar la pinta. Además, otros organismos participaron apoyando económicamente y con el espacio para que todos los visitantes pudieran acampar en la madrugada de ese sábado. Se pudo determinar con los participantes de ese evento que aproximadamente cada uno de ellos invierte entre 500 y 800 pesos por dibujo, ya que cada lata de pintura cuesta un poco más de 50 pesos. Reportó para En Tiempo Noticias, Susana Vázquez Gil.